Puedes poner veneno en mi copa Y brindar a mi salud, hermano Puedes lanzar tu mejor golpe Sin ninguna compasión Puedes tirar dardos en mis fotos En el centro de la diana Disparar sobre el pianista O matar un ruiseñor Pero nunca podrás hundir este barco Ya no podrás causar más dolor Que siempre entrará luz Siempre entrará luz entre alguna de estas grietas Cuando cante mi canción Puedes mandarme rosas espinosas Que hagan sangrar mis manos Puedes lanzar tu mejor golpe Sin ninguna compasión Pero nunca podrás hundir este barco Ya no podrás causar más dolor Que siempre entrará luz Que siempre entrará luz Siempre entrará luz entre alguna de estas grietas Cuando cante mi canción Cuando cante mi canción La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias por la audio!